Por favor, esa parecita es mi guano Por las guachas, por las guachas Un pierdo, un pierdo, un pierdo Ya está, casi ya No, Janita, vamos a romper el control Oye, Jan Yo doy al ese Pero cómo fue No, no, no No, no, sí Por las guachas, por las guachas Por las guachas Por las guachas Me estoy enseñando Por las guachas Así, no, no, no No, no, no Ya se rinde Ya se rinde Ya se rinde Mete un momento No, 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 no 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 ¡Mamá, mamá! ¡Mamá, mamá!